Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Analeika Gómez y espero que todos estén muy, muy bien. Bueno, chicas, chicas, en este video les enseño o les comparto nuestro recorrido por Estocolmo. Estocolmo es la capital de Suecia y abarca 14 islas y más de 50 puentes. Es un archipiélago ubicado en el mar Báltico. Y bueno, debo decir de que nos gustó mucho porque además de ser una ciudad muy, muy bonita, también es un lugar donde puedes encuentras donde aparcar fácilmente cerca del centro histórico, cerca de la parte histórica de la ciudad y donde está pues todo el recorrido que verán a continuación. Lo que no nos sucedió en Dinamarca, que fue imposible prácticamente recorrer todo lo que hicimos fue desde la autocaravana e incluso en Berlín también tuvimos ese problema. En la mayoría de las ciudades es muy difícil el llegar y poder aparcar cerca. Y nosotros tenemos el problema pues de la perrita, como vemos comentando en todos los videos, que no podemos dejarla sola en el coche por demasiadas horas. Es imposible y no está bien para ella. Y bueno, ¿qué encontramos donde aparcar? Muy, muy fácilmente. Además de que, ¿qué les iba a decir? Sacamos un ticket en el aparcamiento por, creo que fueron como dos horas y media. Todo se paga con tarjeta de crédito en unas maquinitas que están ubicadas. El parking es al aire libre, pero igual están supervisando de que sí que hayas pagado pues para estar allí. En este aparcamiento nos encontramos baños públicos que son, estaban como en casetas, pero muy limpios, súper limpios, muy bien dotados y que además se paga con tarjeta para poder entrar. Estás en la puerta, hay una maquinita y pasas tu tarjeta, ya sea de contacto, creo que es de contacto, no sé si, no me acuerdo cómo lo pagamos, pero creo que la pagamos de contacto. En fin, que pagas con tarjeta y entras, pero no, no es caro, pero sí que merece la pena porque están bastante limpios y pues en un momento de emergencia o que necesites utilizar el baño, por lo menos lo encuentras, cosa que no se encuentra fácilmente en otros lugares. O sea que la ciudad está muy preparada para lo que es el turismo y está muy bien. Es una ciudad muy bonita, como decía, pero nos faltaron cosas por ver por falta, por el tiempo. Hay muchísimo que ver, es muy, muy grande cantidad de cosas y como dije, nos faltaron cosas y nos faltaron tiempo para recorrer todos estos lugares. Entre estas cosas nos faltó ver el metro, que sé que por lo que leí hay obras de arte, pinturas, grafitis y que cada estación pues tiene algo diferente y es muy, muy bonito. Tampoco visitamos el Museo de ABA, del grupo musical ABA, que justamente es de allí. Y a ver qué más nos faltó. Bueno, que nos faltaron muchos, muchos sitios. Es una ciudad preciosa, llena de encanto y de historia. Es una belleza y la verdad se recorre súper, súper fácil. Todo el recorrido lo hicimos caminando porque es la única manera de que puedes ver y disfrutar de todo esto. Así que espero que les guste el video, que lo disfruten. No olviden suscribirse al canal si les gusta este contenido. Activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Muchas gracias por acompañarme siempre y por el apoyo. Un beso muy grande a todos y hasta el próximo video. Bye. Vamos entrando a Estocolmo, donde encontramos fácilmente donde aparcar prácticamente pegados al centro histórico. Es un aparcamiento al aire libre, pero hay maquinitas para pagar y se paga con tarjeta. En el mismo aparcamiento hay casetas que son baños públicos y para entrar también se paga con tarjeta. Estaban súper limpios y igual que en todos los baños públicos que encontramos en el recorrido, papel, jabón, jabón para las manos y pues la máquina para secarte. Están muy limpios y muy bien dotados. Al igual que en Dinamarca, la iluminación de las calles, como pueden ver, va también por el centro y no en las aceras. En la mayor parte de las calles, no en todas. Al acercarnos al lugar donde aparcamos, lo primero que nos encontramos es esta hermosa iglesia. Es la iglesia de Rida Cornyn, que se encuentra en una plaza donde también está el tribunal de apelaciones y la estatua Birger Har, o algo así, perdón la pronunciación, aquí dejo los nombres escritos, que creo que era un conde. Aquí pueden ver el tribunal de apelaciones y también la estatua. El lugar donde aparcamos se encuentra al lado de uno de los canales con unas vistas hermosas y aquí al fondo entrando podemos ver el ayuntamiento. Para dirigirnos hacia el centro histórico, pasamos de nuevo por esta preciosísima iglesia de Rida Cornyn y pudimos disfrutar de la vista de muchas otras edificaciones hermosas. La verdad es que es una ciudad preciosa. La verdad es que es una ciudad preciosa. La verdad es que es una ciudad preciosa. Visitamos el barrio de Gadanestán, que es el centro histórico de la ciudad. Sus calles son estrechas y adoquinadas, con tiendas llenas de encanto y edificios medievales. Y hay churros. ¿Ves? Este es el techo de la entrada. Tienen igual tus pinturas. Esta es la plaza de Stortorjet y aquí encontramos el Museo del Nobel. También muy cerca de aquí está la Catedral de San Nicolás. Estoy dejando por aquí los nombres de cada lugar. Música 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 Estamos llegando al Palacio Real que es la residencia oficial de la monarquía sueca y fue construido en el siglo XIII. Es uno de los palacios más grandes de Europa y en la actualidad se pueden visitar algunas de las más de 600 habitaciones. Algunas de ellas o alguno de estos salones se pueden visitar gratis para otros hay que pagar. Música 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 Este es el Palacio Real Sueco. Esta es la entrada, estamos entrando a lo que se llamaría, o en todos los palacios, el patio de armas. Música 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 Estamos en el segundo piso, acabamos de entrar y esto es un lujo de palacio. Está aquí hay una caseta de vigilancia y esto es uno de los salones que permiten visitar. Mirad el techo. Esta sala es un poco más sencilla. Y no sé qué pasa aquí porque aquí sí te cobran en la entrada. Allí hay un arco por donde debes pasar. Todo esto se ve desde la otra salida del Palacio Real. Ahí está. Uno de los canales. Esta es un león. Son unas edificaciones preciosas. Que este teléfono y esta cámara no le hacen justicia. Esto sí es una ciudad que enamora de verdad. Y esos jardines también que no sé qué pertenecen porque este es el palacio y eso no sé qué es. Lo miraré en internet y pongo el nombre. Allí se ven las banderas de Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra, Alemania y Suecia. Un saludo. ¿Ahhh? ¿No puedes pasar aquí? Claro. Claro. ¿Azaretí están? Ok. Chau. 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 Y ya vamos de regreso a buscar el coche para continuar nuestro camino. Primero buscaremos donde pasar la noche fuera de Estocolmo y continuaremos. Chau. Esta noche encontramos este bonito lugar para dormir fuera ya de Estocolmo en un pueblo cercano y al fondo vemos el mar pero no pudimos pasar porque por la por el lugar donde se llegaba al mar estaba cerrado y había una fábrica de papel que inicialmente pensamos que era una refinería porque se veía una refinería. Es una tubería muy muy grande por allí.